Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy les voy a hablar de un muy interesante curso de instructores de tiro que se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, durante el mes de noviembre. Ustedes saben que yo raramente recomiendo cosas, pero bueno, esto lo voy a recomendar porque puntualmente conozco al instructor. El instructor es ni más ni menos que el súper famoso y conocido licenciado Jorge Sáenz, a quien yo le tengo mucho cariño porque él fue mi instructor de tiro. Para los que no saben, Jorge Sáenz es el instructor de tiro número 0006, o sea, es el más antiguo en vigencia en la Argentina. Y bueno, el señor es licenciado, es un oficial de infantería de marina, tiene muchísimo conocimiento, es un gran docente, sobre todo es un gran docente, y durante muchísimos años dio cursos para instructores de tiro. Este que va a dar es el curso número 56. Yo me recibí con él de instructor de tiro hace muchísimos años, en la década del 90, mediados del 90, en el 97, si mal no me equivoco. Y bueno, estudié con él y estudié con otro prócer del tiro en la Argentina, con Sileo, a quien todos lo conocen por lo del robo del Banco Río, él era el negociador del grupo Alcón, años después. En aquel momento era el instructor en la escuela de policía. Sileo fue el que llevó, por ejemplo, la posición Weaver a la policía de la provincia de Buenos Aires, porque hasta ese momento no se daba la posición Weaver y no había chalecos antibalas. Entonces fue algo novedoso porque les enseñó a chicar la figura. Un tipo que sabe mucho, Sileo. Yo me acuerdo, Sileo en aquel momento era docente junto con Jorge Sáenz. Yo estudié con los dos. Miren qué profesores buenos que tuve. Bueno, les voy a hablar un poquito del curso que va a dar Jorge Sáenz. Se da a partir del 12 de noviembre en el Club de Tiro Independencia, que es ubicado en la calle Piedras 764 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se va a dar martes y jueves de 19 a 21 y sábados de 09 a 12 horas. El curso dura 5 semanas. El costo es de 30.000 pesos, no me parece caro. Teléfono de contacto 4361-1333. Reitero, 4361-1333, que es el del Club de Tiro Independencia. Y es sumamente interesante, es ITB. Estructores de Tiro en Armas Cortas y Armas Largas. Creo que es uno de los pocos cursos que yo me animo hoy en día a recomendar. Porque realmente es un curso serio. Va a haber, por supuesto, prácticas de tiro, prácticas de docencia. Va a haber de todo. Bueno, les voy a contar un poquito de Jorge Sáenz. Yo me lo encontré en la última Expo Armas. Está igual. Está igual. A este hombre no le pasan los años. Estuve hablando con él y me regaló su último libro, Balística de Armas Menores. Y me lo dedicó, lo cual me alegró muchísimo. Apuso para el colega y amigo Juan Manuel Escobar. En ocasión de un feliz reencuentro, con todo afecto, Jorge Sáenz. 15 del 8 del 22. Así que me alegró mucho reencontrarlo después de tantos años. Hacía mucho que no lo veía. Y veo también con gran felicidad que sigue siempre fiel a la actividad. Así que bueno, les recomiendo este curso, los que quieren hacer un curso de instructor de tiro. Por ahí van a encontrar uno más barato, pero hay algunos que son una basura. Son verdaderas estafas. Y después cuando tienen que rendir en el ANMAC, se dan cuenta que no saben nada. Y lo peor es cuando quieren dar clase, también se dan cuenta que no saben nada. Los cursos que da Jorge Sáenz son buenos. Le reitero, el precio no me parece demasiado. 30.000 pesos. Hoy en día 30.000 pesos son 100 dólares, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo vale. Son 5 semanas y van a tener una formación adecuada. Así que bueno, esto es todo. Reitero, si les interesa, es en el Club de Tiro Independencia. Piedra 764 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E inicia el 12 de noviembre. Así que todavía están a tiempo. Les quedan unos días para anotarse. Y anótense los que quieran estudiar y estudien. Miren muchachos, a veces es preferible hacer un poquito de esfuerzo. Este es un curso de 5 semanas, que hay que ir 3 veces por semana. Pero salir bien formado. Hay cursos para instructores de tiro que son una vergüenza. Son un rato por un ratito. Te cobran 10.000 pesos. Y en realidad estás comprando la firma de un ITA que es un trucho. Y después, cuando vas a rendir a la ANMAC, te llevas un disgusto porque no sabes nada y no servís para nada. Entonces, me parece que este es un buen curso. Aclaro que yo no me llevo nada. Porque no va a faltar que los comentarios que pongan seguro que le dan el 1%, el 50%. Entonces, no me da nada. No le pedí nada. Y lo recomiendo porque es un muy buen curso. Muchachos, nos vemos. Hasta luego.